Hoy estamos a $12 de un dólar. Aquí están las familias, aquí está Tico, mi suñao, mi maíz, Rafael, Yulka y Ibe, igual. Muali, dices hola. Mira, pero mira para acá. Aquí está Rafael. Hola, 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 hola. ¿Cómo está? Aquí está una pareja amiga de Tico y Wali, los vecinos. Mami, hola, dices hola. Hola, hola. Dices hola. Hola, Chuli. ¿Qué está? Casi que está mi maíz que no acaba de salir del baúl comiendo a tu tren. Aquí está el cajito de mami. Aquí está Saúl. En el cajito de Tico y las flas. Aquí está el cajito de Tico y las flas. Mira, ahí está Margie. ¿Qué te gusta la mija de la garganta? No, 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 no. ¡Hola, Margie! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡El abrazo a Rafi! ¡El colado de Saúl siempre! ¡Adiós, Saúl! ¡Qué bacana! ¡Vamos! ¿Qué le pasa, Cura? ¡Seúl! ¡Estoy buena, déjame ganar mi tiene cartero allí! ¡Pero reglo, rojo! ¡Ey, ya, lo bajo questo! ¿Que las Barcelona? Hay un canto ¡y tra bulky, roba! Y me gusta preguntarle ¿Qué quiere dar un rojo ¡Suscríbete! 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 Estamos en este momento en la playa de Boquerón. ¡Se cayó un poco! ¡Se cayó un poco! Están mirando a los flacos. Estos son los papas. Están mirando sus papas. ¡Suscríbete! ¡Hasta la vista! Juan Manuel Lebrón ¡Y elgrifo! ¡No hay abrazo y comida dulce! ¡Gracias por ver el video! 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 Ok papi, diga algo a tu padre ahora. Hola papi, voy a decir algo. Hola papi, estoy en la piscina, el agua está limpia. ¿Poquerón? ¿Cómo se llama esta playa? No sé lo que es el nombre de la playa. Paul, relax. Stop coming. Canción de hacerlo, maravilloso y al cantar con el barrio. Papi, sad. Papi, sad amada. Papi, sad amada. Papi, sad amada. Papi, mad amada. Papi, mad amada. Papi, mad amada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.